No me digas que no Con una pasión de medida No me vayas a dar tu desprecio Porque puedes ver mi vida No me digas que no No me digas que no No me digas que no Porque te quiero No me digas que no No me digas que no No me digas que no Porque me muero Y aquí llega el incontenible Blue Star Y aquí llega el incontenible No me digas que no No me digas que no Porque te quiero No me digas que no No me digas que no No me digas que no Porque me muero Si tú eres mi consentida Si tú eres mi idolatría No me digas que no Morenita Porque percentagem van la vida mía No me digas que no No me digas que no, no me digas que no, porque te quiero No me digas que no, no me digas que no, no me digas que no, porque me muero No me digas que no, porque te quiero